¡Suscríbete al canal! A ver, montarme no Me refiero, yo qué sé Verme encima de una noria literalmente, ¿sabes? O sea, tener que... Ojo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Vale, creo que por aquí no es Creo, según deduce mi cerebro Mi cerebro por aquí no es Creo que es por aquí, ¿no? Efectivamente, madre mía que no tengo ni voz ya casi En fin, chico, pues nada Vamos a bajar por aquí Ojo, ojo, piojo Para atrás un poquito Vale, vale Lo hemos clavado Además lo hemos clavado también literalmente Si habéis visto la moto, me he caído yo Y la moto se ha quedado clavada, tío Increíble En fin, chico, a ver Es una carrera en la cual, lo he dicho Está petada en noria No sé exactamente por qué Es la carrera de las malditas noria Y no sé si... Hay que bajar por aquí, ¿no? Creo que sí No sé exactamente, pero Según dónde está el punto Y según las direcciones que puedo optar a coger Creo que esta es la dirección más adecuada Repito, creo No lo sé seguro No, pues creo que me he equivocado Repito, creo Es que no estoy seguro Ojo Mucho mal Ahí me han jugado cinco pueblos No sé Es que no sé ¿Dónde está el punto, tío? Esa es la gran pregunta Es que lo tengo Es que quiero Quiero verlo ¿Dónde está? Es que no sé dónde está, chicos De verdad No, no Es que no lo veo Ya lo veo, creo, ¿no? No, no lo veo Ahí Que me hago, tío No tengo ni para joder Dónde está el punto De verdad, ¿eh? O sea, el maldito punto oculto ¿Qué hacemos? ¿Vamos por la izquierda? ¿Vamos a probar? No, por la izquierda no puede ser, chicos De verdad ¿Tiene que ser por aquí recto? Seguro O sea, lo tengo clarísimo Que es por aquí La cosa está en saber ¿Dónde está el punto, tío? O sea, me dicen que está ahí abajo Pero es que yo no lo veo, hermano Yo es que no lo veo, chicos Bueno, pues nada Habrá que Buscarse la manera De encontrar el punto ¿Estará aquí dentro, mi tío? Ahí lo tengo Madre mía Lo he pillado Vamos He deducido que estaba ahí dentro Por eso no lo veía Es que digo O sea, está ahí Pero no está, ¿sabes? Estaba justamente debajo del techo Tío, debería me esticando sin vos ¿Qué pasa, tío? Garganta, por favor No me dejes tirado ahora No me dejes tirado ahora A ver, chicos Bueno, da igual Yo mientras que gane la carrera Como si mi garganta Quiere desaparecer del universo ¿Sabes? Me da igual Si puedo vivir sin ella No, por favor O sea, sin garganta No se puede hablar, ¿no? Yo no puedo vivir sin hablar Vale, en fin Bueno, dejemos de hablar De cosas extrañas Vale, acabo de subir todo esto Cuando no hacía falta subirlo Muy bien, muy bien, campeón Vale ¿Por qué? Pues porque ¿Veis la noria que hay ahí? Pues hay que coger esa noria Tío, tengo voz Desde el típico El típico, yo que sé Drogadicto que hay En vuestro barrio Que está todo el tipo diciendo Dame un oreillo, ¿sabes? Pues tengo la misma voz Que esos hombres, tío Y no me gusta Ojo Uy, casi lo clavo, tío Quería, o sea Quería clavarlo en plan En el sentido de no morirme, ¿sabes? Pero he clavado todo el culo Más que Bueno, en fin Dejémoslo ahí Ojo, vale La meta está aquí Y ahí está Bueno, chicos Carrera de noria completada Ha estado guay Ha estado original Así que nada Dejar un pedazo de like En favorito si ha amado Seguidme por Twitter y por Instagram Que lo tenéis justamente Abajo en la descripción Y dejar un like Por mi súper garganta Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós